Hola chicos, el día de hoy tuvimos nuestro taller virtual de español. Nuestro primer momento fue hacer un momento individual donde considera tú a qué se regiere la voz activa y voz pasiva. Voz activa de manera gramática es una característica de los verbos que permite mostrar la relación entre el sujeto, el verbo y el objeto. Tuvimos una actividad sorpresa donde consta de que observes la imagen por unos segundos. Posteriormente que observaste la imagen, trata de recordar todos los objetos. Voz activa es una forma verbal en la cual el sujeto funciona como agente de la acción. Por ejemplo, Fernando llevó a Laura al teatro. Y voz pasiva es una forma verbal en la cual el sujeto funciona como paciente de la acción. Por ejemplo, la ropa es donada por los vecinos. Carolina erigió un vestido amarillo, se encuentra en voz activa. El vestido amarillo fue elegido por Carolina, se encuentra en voz pasiva. La voz gramatical es un rasgo de los verbos, el cual muestra la relación entre el sujeto, el verbo y el complemento de una oración. Si observas los ejemplos anteriores, te darás cuenta que el sujeto cambia de posición de acuerdo a voz activa y voz pasiva. Con esta información puedes responder tu página 63 de tu diario de aprendizaje.